accesorios de la temporada hablamos de sombreros recordá que tenés que tener un sombrero de guardarropas porque te va a hacer ver muy bien muchas tienen dudas con respecto a la edad dice que me corresponde según mi edad aquí estamos armando esto con la gente amiga del sombrero mágico a quien le mandamos un gran saludo algo que no tiene edad es una capelina después poner tenés 20 tenés 30 30 50 30 70 simplemente tenés que disfrutar de ella y tener ganas de sentirte una reina esto en este caso es una capelina gris elefante en fieltro espectacular dije de la gente amiga del sombrero mágico vamos con una gorra boina francesa en paño muy linda muy cómoda esto sí tiene edad esto tiene puedes tener 17 puede tener 20 y puedes tener 35 y usarla y vas a estar muy canchera seguimos disfrutando de estos sombreros de la gente amiga del sombrero mágico seguimos 30 40 acá tenemos esta boina increíble lindísima coma de chenille este gris y negro básico muy linda muy cómoda fíjate el interior que tiene esta boina que es muy linda recuerden esto es 30 40 seguimos disfrutando y bueno llegado el momento de ver algo que tiene mucha tendencia y si te muestro esto o me decís que seguramente es lady gaga por supuesto que sí madonna también la tiene esto bueno este estilo militar está muy presente esto si tiene edad chicas esto tiene edad 30 años máximo pollera de cuero can can red negro botas borsego campera de cuero y esto increíble look muy lindo seguimos y llegamos a los sombreros para señoras este que es de color camel que no falla que es ideal para irte a una tarde donde a lo mejor hay mucho viento tratas un poco te lo pones la señora de 50 60 se ve hermosa con esto este tipo equitación recordá que si tenés entre 50 y 60 y temas a un día al aire libre donde va a haber mucho viento este es el sombrero ideal en color camel seguimos en estilosas quédate ahí porque enseguida se vienen más sombreros según toda edad